Continuamos en Noticias al Punto por Luna TV Canal 53. Hacemos un viaje internacional. Usted tome su maleta y acompáñeme. Vamos a ver cómo anda el mundo hasta este momento. Nos vamos inmediatamente a Sudamérica, en Colombia, donde un hombre falleció este día cuando atendía un incendio en un depósito de hidrocarburos en la ciudad portuaria de Barranquilla. Al norte de Colombia, informaron las autoridades locales que estaban luchando hace unas horas para apagar las extensas llamas. Lamentamos el fallecimiento del sargento Javier Enrique Solano durante esta emergencia, indicó la alcaldía de Barranquilla en Twitter. En videos difundidos por autoridades locales se ven llamaradas gigantescas sobre el muelle junto al río Magdalena y una columna de humo negro que se extiende hacia la ciudad a 1 de 1,3 millones de habitantes. Y guardias armados impiden a las mujeres entrar en universidades en Afganistán. Un día después de que el gobierno talibán les prohibiera el acceso a la educación superior, a pesar de prometer un régimen más tolerante al volver al poder en agosto del 2021, los islamistas fundamentalistas multiplicaron las restricciones contra las mujeres apartándolas de la vida pública. Allí se pudieron ver a mujeres estudiantes congregadas ante las universidades de la capital, Kabul, pero no podían entrar debido a las armas de los militares, cuyas puertas también estaban cerradas en las puertas de las universidades y custodiadas por estos guardias talibanes. El presidente de la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró que está muy preocupado por la ola de contagios del COVID-19, inédita en China por su amplitud, y pidió a Pekín más detalles sobre la gravedad de la enfermedad en ese país. La OMS está muy preocupada por la evolución de la situación en China. Para realizar una evaluación completa de los riesgos de la situación, la OMS necesita información más detallada sobre la gravedad de la enfermedad, los ingresos hospitalarios y las necesidades de las unidades de cuidados intensivos, señaló Tedros Adhanom en una rueda de prensa semanal como presidente o director de la Organización Mundial de la Salud. Y legisladores de Estados Unidos votaron a favor este martes de publicar declaraciones fiscales de Donald Trump, el expresidente de esa nación, terminando con una batalla legal de varios años de ese expresidente de Estados Unidos por mantener esos documentos en privado mientras su opaco pasado financiero sigue causando controversia. El líder republicano que anunció su intención de concurrir de nuevo a la carrera de la Casa Blanca o por la Casa Blanca tras perder las elecciones en el 2020, rompió con la tradición presidencial de rehusarse a publicar sus registros desatando especulaciones sobre su contenido. La propuesta obtuvo 24 votos a favor y 16 en contra en el Comité de Medios y Arbitros de la Cámara de Representantes de esa nación. El presidente ruso Vladimir Putin dijo este miércoles que continuará desarrollando el potencial militar, incluida la preparación para el combate de sus fuerzas nucleares en el contexto de la ofensiva contra Ucrania y la crisis en Occidente. Las fuerzas armadas y las capacidades de combate de nuestras fuerzas armadas aumentan constantemente todos los días y este proceso por supuesto lo desarrollaremos, dijo Putin durante una reunión con altos mandos del ejército de Rusia. El mandatario de esa nación también hizo hincapié en el nuevo misil de crucero hipersónico que las tropas rusas podrán empezar a usar a principios de este año 2023. Cusco, la capital de los incas, protesta contra Lima, la ciudad de los reyes. Lima se llama a sí misma la ciudad de los reyes. Nunca serán los nuestros, dijo José Carlos Secori, que es uno de los cientos que protestaron este día contra la nueva presidente peruana Dina Boluarte y el parlamento en la Plaza de las Armas de Cusco, la antigua capital del Imperio Inca. ¿De quién somos descendientes? Preguntaba de Tupac Amaru, respondía la multitud reivindicando al mítico cacique indio que luchó contra los españoles en el siglo XVIII. Las regiones andinas del Perú han sido las más activas en las protestas que han sacudido el país después de la destitución del presidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. Y el magnate Elon Musk anunció que renunciará como CEO de Twitter cuando encuentre a su reemplazo, al parecer honrado, honrando el resultado de la encuesta que él mismo publicó donde los usuarios rechazaron su continuidad al mando de la plataforma. Musk es el dueño absoluto de Twitter desde el 27 de octubre pasado y repetidamente ha levantado controversia como CEO de esa plataforma, como cuando despidió a la mitad del personal o cuando readmitió a figuras de la extrema derecha en la plataforma y recientemente al suspender cuentas de periodistas y tratar de cobrar por servicios que antes eran gratuitos. Seguiría de verdad Elon Musk, aunque seguiría siendo dueño y dirigiendo esa importante red social. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Mañana como siempre aquí estaremos a través de Luna TV Canal 53 en Noticias al Punto. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!